Bueno, sí está la representante de la ciudad, está. Estoy muy... Allí estaba tan emocionada cuando vi en las redes sociales mi nombre, que una Crespense y que era yo, me había agarrado una emoción tan grande que dije, uy, ¿qué pasó? Bueno, fui convocada por el candidato a diputado Víctor Castañola, que es quien preside esta lista de los trabajadores, en la lista celeste por los trabajadores, por las cuales yo acepté, acepté por esa razón. ¿Cómo me voy a decir que no cuando es por algo que yo vivo trabajando? Y que mi nombre hoy por hoy esté implicado en una lista a favor del trabajo, dime sí. ¿Aceptaste sin dudarlo? Lo acepté sin dudar. Más allá que hay una gran incredibilidad de la gente por la política, yo lo acepté porque si todos ponemos un no, o siempre es la crítica, mirando desde la vereda del frente, asumo mi rol de ciudadana, es decir, sí. Más allá de que las cosas están hoy en un punto que es muy difícil para el trabajador llegar a fin de mes, que lo veo por mi trabajo, porque escucho a la gente, se puede cambiar las cosas. Bueno, a ver, contanos quiénes te acompañan o en qué orden están en esta lista. Bueno, acá es la lista número 4, la lista celeste por los trabajadores, por el Partido Justicialista, encabezar la lista de Víctor Castañola, Graciela Butus, Susana Taborda, Cristian Barreto y Iván María Isabel, que soy yo. Bueno, ¿qué podías decir de este grupo de trabajo? ¿Tuviste reuniones? ¿Qué propuestas ofrecen? Nosotros ahora, a partir de que fue aceptada la lista en la Junta Electoral el domingo, que se dio el sí, que estábamos aceptados, estamos por reunirnos el viernes, así que hablar más en torno de lo que es el paradigma de la campaña de Castañola, te voy a hablar más adelante. Hoy te puedo decir de que soy yo la que está en el equipo. ¿Y qué te gustaría que se cambie o que se mejore o que se logre? Hay muchos aspectos, pero creo que prioridad, por sobre todo, hoy por hoy, en la situación que están muchas familias, es abocar de lleno una ayuda a los inundados en la ciudad de Concordia y a sus alrededores, después la parte de salud, la atención de los niños, yo veo que en eso hay una falencia muy grande, porque llevamos madres desesperadas que me atienden acá, que me atienden en una clínica privada, ¿a dónde puedo ir? Creo que esas son fases fundamentales en las cuales debemos darle la importancia realmente que merecen los niños. ¿Quién es Mari Baez? Mari Baez es una trabajadora de remis, es una, como se le dice, la remisera, pero somos servidores públicos, porque somos habilitados desde el municipio y somos transporte público. ¿Por qué te tenemos que elegir? Me tienen que elegir porque me ven todos los días a la par con la gente y porque tengo el entusiasmo de que podemos servir. Si nosotros como ciudadanos no tomamos el rol de servidores, no sirve de nada que nosotros existamos en una sociedad. ¿Qué le decís al Crespense que te está mirando y escuchando? Que todos me conocen, puede ser que sea una figurita de que me ven en la calle y con mucho honor defiendo mi trabajo, como mi dignidad de mujer, que he salido adelante sola y se puede llegar a hacer un montón de cosas. No nos tenemos que victimizar de que necesito la ayuda de que voy a hacer la cola ya porque estoy en esta situación que podemos seguir adelante trabajando. ¿Mari, vos estás afiliada a algún partido o estás independiente? Estoy en el justicialismo, no, no estoy independiente, porque esta lista es justicialista. Pero te pregunto, ¿cómo ves la ciudad, la provincia y el país? Es una opinión muy compleja la que puedo llegar a dar y no te lo puedo decir en una o dos palabras. Hoy por hoy creo que está en una situación muy difícil donde quienes tienen que solucionarlo van a tener que empezar a tomar el timón o a responsabilizarse o a decir hasta acá, de acá en más, tomemos una medida que es el bien para todos. ¡Gracias!